El que quiera su celeste, que le cueste Y que vuelva yo a querérmelo, por cima de ti No por paz y a tu rojo amado Con historia por comprado, siempre como cualquiera Tengo tu, mucho más categoría El amor por quien pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quieras Deberías tener de cuenta y dejar que a la plantel Y el que diante con pobre que me engañaba La tristeza que sentí fue un combate Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier rango te hablabas Y con quien te rebosabas Ve a buscar los amores de tu casa Que en cualquier rango te quede Deberías tener de cuenta y dejar que yo no valía Y este cabal que me ven y me defiendan Al divorcio aquí Ya lo diste yo que quizá te podría Pero esto no sabías De ahí terminaba en robarse Más pausa que ahora ya no Es que quieras volver a este encuentro Y que no es la procedencia, no es posible Yo soy fácil y a todos los comprobados Yo ni soy amor comprobado Y me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría El amor porque yo de pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quieras Te debiaste de dar cuenta y dejaste de lanzarte Y es que el día que con papel que me engañaba La tristeza que sentí fue culpable Al mirar que ya pudo varias nadas Que cualquiera no te hablabas Y con quien te remontabas Te ha gustado los amores de tu gracia Te pago que te brinde el amor fácil Ya lo viste, yo necesito hacer comida Pero de eso no sabía Te intermina de notarte De que quieras volver a este encuentro Que le digo viste Te intermina de notarte Te intermina de notarte